En quejarte, en que no te gusta esta nominación, ahora hay que ir a preguntarle a Judica por ejemplo que siente que no está nominado, después hay que ir a hablar con Longobardi y preguntarle, Marcelo vos sos conductor y estás nominado en labor periodística, ¿cómo puede ser esto? A Mauro se te hay que preguntarle por qué está nominado como panelista y armar toda esta rueda de chinelo, pero esto es lo divertido a los Martín Fielo. Leuco, el año que viene lo quiero ahí, ya le digo, si no está es fracaso, ya se lo digo, le pongo la mochila ahora, si no aparece nominado en algo. ¿Nuestro fracaso o fracaso de Aptra? No, todo suyo, todo igual y personal acá, necesitamos que usted aparezca. ¿Y si lleva a estar? Bueno, veremos las medidas que tomamos, si vamos a festejar a algún lado. No, 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 yo lo que quiero que quede claro, Leuco, desde ahora es que si está nominado tiene que llevarnos a todos. No, chicos, ya le digo que no. ¿Cómo que no? No, están locos. Entonces lo empiezo a boicotear desde ya. Te dan una, una entrada te dan. No, no, va a llevarlo. Dos a lo sumo, dos. A Aptra si lo nominan a Leuco están locos. Gracias. 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 Gracias.